El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Zaro, ha recorrido las diferentes provincias andaluzas para entregar las resoluciones de ayudas que cofinancian el Gobierno andaluz y la Unión Europea para la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas. Hemos resuelto 90 millones de euros para 2.372 explotaciones en toda Andalucía. Una apuesta clara por la modernización de nuestro tejido productivo, una apuesta muy clara por llegar a las necesidades de nuestros agricultores. El objetivo principal es adaptar nuestras estructuras productivas a las necesidades de los mercados. Estas ayudas públicas suponen una inversión global para toda Andalucía de 139 millones de euros que permitirán ganar en competitividad a las explotaciones. Nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo han tenido muy claro y han hecho un esfuerzo importante. También tener en cuenta que por cada euro público que se está invirtiendo en este tipo de ayudas, la parte privada aporta también una cantidad muy importante a esta ayuda, que es una colaboración público-privada importante. Yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es felicitar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos por esa apuesta que hacen por modernizar sus explotaciones y adaptarlas a las necesidades del mercado. La convocatoria de estas ayudas se distribuye en tres líneas de inversión. Una de carácter genérico para explotaciones, otra específica para la modernización de instalaciones de olivar y una tercera para la iniciativa territorial integrada de la provincia de Cádiz. Sevilla ha sido una de las últimas provincias en las que se han entregado las resoluciones. Aquí en la provincia de Sevilla se han aprobado, han sido 412 los beneficiarios, más de 12 millones y medio de euros de subvenciones y felicitarlos. Fundamentalmente ha ido destinado a herbáceos, a leñosos, al olivar también y, por supuesto, a nuestra ganadería, a nuestras explotaciones ganaderas. Las ayudas están enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que subvenciona un mínimo del 50% del coste de cada proyecto. Pero no acaban aquí las aportaciones. Son complementarias, junto con otras, con la incorporación de nuestros jóvenes al relevo generacional. La próxima semana vamos a sacar los 30 millones de euros que nos comprometimos de jóvenes para, precisamente, que nuestros jóvenes se puedan incorporar. Se han incorporado más de 2.500 jóvenes, casi 3.000 jóvenes, se han incorporado en los últimos meses a nuestro campo y estas ayudas contribuyen las de jóvenes, los 30 millones de euros. También vamos a sacar otra nueva convocatoria del Plan Renove, otros 30 millones de euros, para adaptar los invernaderos que recuperen el potencial productivo, que no tienen mucho de ellos. El Gobierno andaluz se ha volcado con la modernización de las explotaciones agrarias, consciente de la importancia del sector para la economía de la región y para la supervivencia del campo andaluz.